Explora es un programa creado en 1995 por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICIP, que tiene como objetivo desarrollar la capacidad de apropiación de los beneficios de la ciencia y tecnología por parte de la comunidad, particularmente de niños, niñas y jóvenes en edad escolar. A partir del 2000, el programa comenzó a funcionar en nuestra región a través del proyecto asociativo regional Explora CONICIP la Araucanía, siendo ejecutado por la Universidad de la Frontera. Además, cuenta con la colaboración de más de 10 instituciones asociadas, como universidades y centros de investigación. A lo largo de su historia, el PAR Explora la Araucanía ha realizado una significativa labor educativa, contribuyendo a que escolares de educación parvularia, básica y media se acerquen al mundo científico y tecnológico, a través de diversas actividades de divulgación y valoración que logran despertar la curiosidad y el interés en miles de estudiantes de la región. Gracias a algunas de estas acciones, sorprendentes experimentos llegan hasta distintos establecimientos de la Araucanía, para encantar con demostraciones de fenómenos físicos y químicos a niños y niñas, que les ven que el mundo científico y tecnológico puede ser asombroso y entretenido. También científicos y científicas comparten sus experiencias de vida de forma cercana con los escolares, motivándolos a que vean la ciencia como un camino efectivo para contribuir a la sociedad. A través de otras iniciativas del PAR Explora la Araucanía, los laboratorios de centros de investigación y universidades de la región abren sus puertas para recibir a grupos de estudiantes, que trabajan como verdaderos científicos y científicas, manipulan instrumentos y realizan experimentos, conociendo el quehacer científico y tecnológico en primera persona. Cada año, profesionales de la educación de distintos niveles, también adquieren herramientas para facilitar el aprendizaje de la ciencia y la tecnología en sus estudiantes, a través de la implementación de entretenidos talleres en sus respectivos establecimientos. Gracias a esto, niños, niñas y jóvenes de nuestra región desarrollan habilidades científicas para explorar hechos y fenómenos, comprendiendo la realidad que les rodea. Además, desde sus inicios, el PAR Explora la Araucanía se suma eventos emblemáticos que se celebran a nivel país, como la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. De este modo, durante siete días se despliegan múltiples iniciativas en todo Chile, que buscan motivar la participación masiva y simultánea en diversas actividades, permitiendo que toda persona, incluso la más alejada del conocimiento científico, tenga la oportunidad de volcar su mirada hacia la ciencia. Los congresos escolares, regionales y nacionales de ciencia y tecnología son otras instancias de gran impacto en el país. En ellos, estudiantes de quinto año básico a tercer año medio elaboran investigaciones científicas o proyectos tecnológicos que son presentados en ferias masivas. Gracias a cada una de estas acciones que lleva a cabo el PAR Explora la Araucanía, año a año miles de escolares comienzan a observar el mundo que los rodea con otros ojos. Desarrollan la curiosidad frente a distintos fenómenos que antes aparecían inadvertidos y aprenden que la investigación científica es la senda para dar respuesta a sus inquietudes, generar nuevos conocimientos y aportar al desarrollo de nuestra sociedad. Te invitamos a ser parte de la comunidad del PAR Explora la Araucanía. Visítanos en nuestro sitio web www.explora.cl slash araucanía y únete a nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.